A partir del mes de septiembre, el Canal 6 de Nicaragua presentará una serie de ocho producciones cinematográficas que reflejan el quehacer cultural e identidad de la sociedad taiwanesa, como parte del intercambio y colaboración vigente entre ambas naciones. La idea es que conozcamos un poco más de la cultura taiwanesa, que conozcamos más sobre su riqueza natural, paisajística, sobre sus tradiciones, sobre su gastronomía. De hecho hay una película completa sobre la gastronomía taiwanesa y estará siendo disfrutada por las familias nicaragüenses a través de la pantalla de Canal 6. Quisiéramos que los hermanos y hermanas nicaragüenses no puedan viajar a Taiwán a conocernos, que por lo menos a través de Canal 6 y Canal 15 puedan ver nuestras culturas, nuestras tradiciones, porque a través de la transmisión de programas culturales, yo creo que se fortalece mejor la amistad, los lazos de amistad entre nuestros dos pueblos. Durante el evento se realizó la entrega de premios a los televidentes ganadores por su fidelidad con la telenovela de producción taiwanesa 16 veranos, que fue presentada en 24 capítulos por la señal de Canal 6. Hemos hecho trivias, preguntas a través de nuestros programas, a través de nuestras revistas, para que las personas contestaran acerca de la novela y de esta manera poder premiarlo. De tal manera que hoy hemos entregado seis premios a personas de distintos puntos de Nicaragua, principalmente de Managua. Canal 6 inició transmisiones en una segunda etapa de su historia el 14 de septiembre del 2011, con un enfoque educativo, cultural e informativo. Con imágenes de Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.